La paz de Dios con ustedes hermanos, soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el evangelio que nos presenta la Madre Iglesia en el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un sábado de aquellos Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérsela. Los fariseos al verlo le dijeron, Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó. ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino sólo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, el Señor en este evangelio nos habla muy claro en este viernes. Y el Señor nos hace saber que antes que el sacrificio, le agrada más la misericordia. Y por eso el Señor nos hace saber en el día de hoy que él es Señor del Sábado. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Sencillamente, que no puede existir ninguna ley que esté por encima del ser humano. Podemos ver que siempre existe un grupo de puritanos que no le importan las necesidades del prójimo. Es el escenario que nos presenta el evangelio en el día de hoy. Que hay unos hermanos muy pendientes de que no se rompan las leyes, pero sin embargo, están indiferentes al hambre que están pasando sus hermanos. Y es la misma realidad de hoy. ¡Qué pena! El Señor nos quiere decir que es bueno, que es bueno que estemos atentos a las leyes, a las normas que tenemos en la iglesia, pero no es posible que estemos tan detenidos, tan pendientes de las leyes, de las reglas, que nos olvidemos de atender las necesidades de nuestro prójimo. En fin, por encima de las leyes debe estar el amor, la compasión, la misericordia por el prójimo. Que no hagamos como el sacerdote y el levita del domingo pasado, que por cumplir con su ley fueron indiferentes aquel hombre que estaba necesitado. Más bien hagamos lo que hizo el buen samaritano, que por encima de la ley puso el amor, la misericordia, y ayudó a aquel hombre que estaba tirado, arrojado en el camino, y esto le agradó a Dios. No es que no cumplamos la ley, pero ninguna ley puede estar por encima de la misericordia de Dios, de aplicar la misericordia con el prójimo. A Dios le agrada más la misericordia que el sacrificio. Señor, en este día te pedimos que nos ayude a cada uno de nosotros a ser hombres y mujeres, que estemos pendientes ante todo el amor y la misericordia, sin olvidarnos de las leyes, pero sobre todo teniendo muy en cuenta la misericordia con el prójimo. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles para que se suscriban a este canal Comunidad Bajo el Manto de María Santísima RD, recordando que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayudó a Moisés Y el mar lo dividió en dos Y eres la misma que hoy me acompaña Es la mano de Dios